La Navidad sabe a turrón con Adelia Ibáñez y su hijo Iván, cuarta y quinta generación de la familia Ibáñez. Más de 150 años en Correo 12 con los dulces más exquisitos, el auténtico turrón del portalito. Les esperamos como siempre. Donde siempre. Solo en Correo 12. Gabo, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Bilbao Sport Basket en Telebilbao. La actualidad del Bilbao Basket y por supuesto también del básquet en Vizcaya. Pues hay casi más puntuales que nunca, ocho y media de la tarde o tarde noche. Con este frío que hace que bien se está en casa y viendo un programa de básquet. En este caso además con invitados que tenemos de un club, el club Galdácao, Ibai Zabal o Ibai Zabal-Galdácao. Bueno, ellos nos lo van a explicar enseguida porque están con nosotros para hablarnos también de esa Liga Femenina 2 y de ese equipo que lógicamente está dentro de la élite, vamos a decirlo a nivel nacional. En este caso pues representando a Vizcaya junto con el Garnica Kev, recordamos, etcétera, etcétera. Bueno, semana un tanto agridulce. De nuevo, y hoy es que llevo varias semanas diciendo un poco algo similar, ¿no? Dulce por aquello de que ya tenemos un nuevo patrocinador, en este caso el Bilbao Basket. Usúe, aunque no está confirmado oficialmente, pero se va a presentar dentro del partido ante el Blue Saints el próximo 23 de diciembre a las 12 y media, según tengo en ese horario establecido. Y en principio, pues bueno, eso es una buena señal desde luego para la buena marcha del equipo. En lo deportivo, pues una de Cali ultra de arena. En este caso porque en la EuroCup ya están todos los deberes hechos, pero en el caso de la Liga Endesa, pues ese traspié, en este caso el pasado domingo de ayer, ante el Cajasol, pues nos ha dejado un poquito, pues no voy a decir, obnubilados. Pero sí es cierto que nos ha sorprendido, aunque viniendo de un equipo que presenta o que dirige a Aito García Reneses, todo puede ser. Y ya lo decíamos que era engañoso el Cajasol en la posición en que estaba. Y de hecho, pues al igual que pasó la temporada pasada, nos las hizo pasar canutas para la expresión y al final se llevó el gato al agua, es decir, la victoria. De todo ello vamos a hablar en este programa, de básquet por supuesto. Y bueno, pues aparte de ese partido ante el Vudugnos, como decíamos, ante el Cajasol también hablaremos de los próximos encuentros, en los que va a tener que hacer frente el Bilbao Basket. En este caso, por ejemplo, ante el Charleroi, el Spiro-Belgacom, que va a ser este próximo miércoles a las ocho y media. Aunque está todo ya, vamos a decir, vendido en cuanto a que se pierda o se gane, el primer puesto está ya ahí consolidado y se pasa a las dieciséis. Y uno de los equipos con los que tendrá que enfrentarse, recordamos, es el Valencia. Los otros todavía habrá que esperar hasta el próximo miércoles para saber quiénes serán en ese próximo grupo en el que tendrá que enfrentarse en la Eurocup. Y por otra parte, pues en la Liga Endesa, pues tendremos el próximo fin de semana a todo un caja laboral que ahora mismo está empatado a victorias con nosotros y que incluso nos supera por el tema de Averas y demás y está en segunda posición. Y ya sabemos cómo son los derbys entre un equipo y otro. Como imagino, serán los derbys también entre, por ejemplo, Guernica, Kebs y Galdacau y Baizábal. Con nosotros tenemos hoy a John Aguirregoicoa, que es el presidente de este club. Hola, muy buenas noches, John. Gabón, buenas noches. Bueno, pues sí, me imagino que aunque seas presidente, lo deportivo a lo mejor, Íñigo, con quien vamos a hablar ahora mismo nos puede decir algo más, pero me imagino que los derbys también, cuando se enfrentáis contra el Guernica, siempre se plantean de una manera diferente. Son especiales, ¿no? Sí, sí, tienen un plus especial, no se tiene nada ganado de antemano y, por supuesto, con Guernica o contra Guernica hay que disputarlos desde el primer momento. Aunque, bueno, pues lo que yo tengo entendido es que, bueno, los partidos que ya habéis disputado, bien sea la Copa a nivel de aquí, de Euskadi, el torneo que hubo también en Guernica y, en principio, pues todo va siempre, el Galda costa por encima, vamos a decir. No, es pretemporada, yo creo que no tiene nada que ver una cosa u otra. Es la pretemporada, cada uno entrena y hace en esos momentos, prepara la temporada como puede y no va a tener nada que ver. Cualquiera va a ganar a cualquiera durante los partidos de competición. Bueno, pues también con nosotros está el entrenador, concretamente, de ese equipo de Liga Femenina 2, Íñigo Saiz-Trapaga. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Tienes algo que decir al respecto a lo que ha dicho tu presidente? Es decir, que los partidos de pretemporada son muy diferentes. Yo opino que estáis con un punto por encima del Guernica Queso, por lo menos a mí eso me parece. No, al final, los partidos de pretemporada, pues, no tienen un valor, digamos, firme, pues, de lo que la competición en sí es. Porque al final, el partido realmente que hay que ganar es el de la competición y va a ser completamente diferente. Porque al final todos nos jugamos el, bueno... Ahora mismo en la tabla clasificatoria estáis por encima del Guernica. Sí, pero Guernica todos sabemos que es un equipo duro y además contra nosotras se crece y lo van a luchar al 100% como hacen todos los partidos e incluso con el plus de querer ganarnos después de los dos partidos de pretemporada. Aquí tuvimos en el programa a una jugadora que fue vuestra... Irune, creo que recordar, estuvo por aquí una jugadora que jugó con vuestro equipo. Irune. Sí, Irune Mayor. Efectivamente, estuvo por aquí en el plató de Televiroa, recuerdo. Me parece que con la federación también vizca en el baloncesto, etc. Y bueno, pues una jugadora que ya lo ha dejado, es decir, se ha retirado un poco de lo que es el tema de la cancha. Sí, Irune fue nuestra capitana entre los últimos 8 o 10 años y bueno, esta temporada ya decidió dejar las labores de jugadora y bueno, continúa desarrollando labores de formación dentro del club, pero viendo los partidos desde la grada. Bueno, pues también se merece un descanso, pues ha sido muchos años y ya sabemos que la vida de los deportistas a veces es corta, por lo menos que a veces uno es joven, pero tiene que hacer otras labores porque efectivamente vienen otras generaciones y a uno pues le van dejando un poco atrás, pero después se nos ocurre a todos en la vida real. Bueno, vamos a recordar, antes de nada, que tenemos un concurso a través de Televiroa de este programa y que estamos sorteando el próximo 17 de diciembre sortearemos en directo esas dos plazas para el Campus Bilbao Basket, campusbilbao.com, es la página web y por gentileza de la Fundación Bilbao Basket también y de este campus pues tenemos dos plazas para poderlas ofrecer, en este caso pues regalar a chavales que les guste el baloncesto a través de la televisión. Se puede hacer bien llamando al 94 421 2000, es el teléfono que tenemos abierto durante el programa para poder participar, os vamos a pedir nombre y dos apellidos y lógicamente después, bueno, pues tener suerte, fortuna. Pero también recordar que hay otra fórmula para poder participar, que lo hacemos un poco para aquellos que, porque a veces no sacamos demasiadas llamadas telefónicas por el tema del tiempo y no puede hacerse. Ponemos una dirección de correo electrónico que es bilbosportbasket.gmail.com bilbosportbasket.gmail.com donde podéis enviarnos vuestro nombre, apellidos y después también para qué queréis optar, porque si queréis optar para esas dos plazas de campus debéis indicarlo, porque esto es un concurso lógicamente para chavales hasta 12 años para ese campus de Navidad, que tendrá lugar próximamente, pues en el periodo en el que los escolares están de fiesta, valga la expresión, ¿no? Y les encanta y les apasiona el baloncesto, pues es una buena manera de poderlo hacer. De todas maneras, más información en campusbilbosportbasket.gmail.com Y después también, si les apetece, pues podéis participar en este otro concurso. Estamos regalando esa equipación completa del Bilbao Basket, estamos viendo un chándal completo, una camiseta con todas las firmas de los jugadores, al igual que dos bufandas, todos son productos oficiales y que estamos regalando a través de este programa. En ese sorteo, es un sorteo también. Y más adelante, pues tendremos también hasta balones, que nos ha cedido gustosamente la Federación Vizcana del Baloncesto. ¿Tenemos llamada telefónica? Pues venga, vamos a darle paso inmediatamente. Buenas noches. Hola. Hola, ¿tu nombre, por favor? Iñaki. Iñaki, ¿desde dónde nos llamas? Desde Leyoa. Desde Leyoa, Iñaki. Muy bien, ¿tus apellidos, por favor? Oteo. Oteo, ¿me has dicho? Sí. ¿Oteo? Este es largo, Duandi Coetzea. Duandi Coetzea. Sí. Bueno, pues es largo, pero también el de nuestro invitado, John, es largo también, ¿eh? Que conste, ¿eh? Sí, sí. Duandi Coetzea. Sí. Vale, bueno, ya sabes que después, de todas maneras, si te toca el premio, pues tendrás que pasarte con tu DNI para que, pues, vemos que realmente corresponde, con lo que estamos diciendo. ¿Para qué quieres optar? Para bien el campus, para ver si hay opción, no sé si un sobrino, un hijo, lo que fuese, el tema de la equipación. La equipación. La equipación. Bueno, que conste que el tema de la equipación también puede ser, ya sabes que estamos regalando una cesta de Navidad por gentileza de torronería Adelia Ibáñez, ¿eh? Es decir, que a lo mejor no te toca en la equipación, pero te puedes llevar unos dulces navideños a casa, ¿eh? Vale. O sea que, si no es una cosa, puede ser otra, ¿de acuerdo? Así que suerte, Iñaki, ¿eh? Oye, otra cosa. Sí. El partido de ayer, ¿no se puede hacer nada con el señor Redondo? Por llamarle algo. Bueno, pues hablaremos de ello ahora, enseguida, ¿eh? De lo que hago. Porque es un más simple aluguence, no puede ser este tío ese. Bueno, no voy a decir yo tanto, pero sí es cierto que, pues, no levanta pasiones precisamente. No, 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 tiene manía, Bueno, de todas maneras, Iñaki, gracias. Hablaremos de eso seguida, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que ocurre al final. Yo no sé si esto... Al final, vosotros sabéis si realmente en esto de la ACB o, bueno, a nivel de arbitral, a veces dice que se les dejan una especie de cámara a los árbitros cuando hacen las cosas no demasiado bien. ¿Creéis que eso existe realmente? ¿O el árbitro hace las cosas mal, o se supone que las hace mal y, bueno, se le perdona y ya está? No, yo creo que los árbitros, pues, son conscientes de todos los errores que tienen y, bueno, ellos me imagino que serán los primeros en hacerlo bien. Está claro que se pueden equivocar como todas las personas, todos los humanos, pero, bueno, al final, el... que el público, pues, bueno, como sucedió el otro día, que entienda que esa situación que se dio... Es una situación extraña, después hablaremos de ella, efectivamente. Ahora mismo vamos a seguir ya, después daremos paso a más llamadas, por favor, tener paciencia, porque, lógicamente, tenemos que seguir un poco el curso del programa. Vamos a hablar ya, vamos a ver imágenes ya de ese quinto partido de la Eurocup que se enfrentó la semana pasada, recordamos, el miércoles, el KK Voodoo Nox frente al Bilbao Basket. Bueno, aquí estamos viendo imágenes concretamente de un entrenamiento previo. Hay que recordar que el Bilbao Basket ha contado sus victorias o sus partidos por victorias. Tuvieron que recurrir, sí, los hombres de negro en la pista del Voodoo Nox nuevamente a la sangre fría en los minutos finales para llevarse un durísimo partido. Al final, el resultado fue 66-68 ante el equipo montenegrino. Estamos viendo las imágenes que corresponden realmente al partido en Mirivilla, pero hay que recordar que este equipo nos las hizo pasar moradas, valga la expresión, por aquello de que nos hizo obligar a jugar la prórroga, gracias a una jugada in extremis de costas vaselidades y consiguió una canasta que nos llevó a la prórroga y allí ya pudimos vencerles. O sea que es un equipo duro, correoso y lo demostró una vez más. Pero de esta manera los de Katsikaris ya se garantizan con la victoria a ese primer puesto del grupo B y el Voodoo Nox se la tendrá que jugar en la cancha del Lukoil Akademik porque vista cómo está la clasificación entre uno y otro puede ser el segundo clasificado en cuestión. Pilepich se fue titular en lugar del lesionado costas vaselidades que parece que tenía un golpe en el diafragma de un partido anterior. Es cierto que Pilepich no se está prodigando demasiado, también es cierto que tampoco es que el entrenador le esté sacando demasiado. Unos opinarán de una manera otros de otras. El caso es que al final ahí pudo demostrar un poquito su valía entre comillas pero el partido por ejemplo de Cajasol no jugó ni un minuto. Al final los que destacaron en este partido fueron Nikos Cisis con 14 puntos o Lamo Hamilton también con 14 al igual que Alex Mumbrú que últimamente está que se sale con 12 puntos en este partido o Axel Herbel. Bueno pues escuchamos a Fotis Casi Caris tras ese partido ¿qué es lo que opina Abel al respecto de sus valoraciones? Sí, esperábamos un partido duro normal ellos están jugando por las clasificaciones un equipo que hemos dicho después del sorteo que es un equipo muy muy disciplinado muy bien entrenado y la verdad hoy el equipo ha hecho un trabajo para mí muy muy bueno muy bueno hemos aguantado teníamos una ventaja en el segundo cuarto le hemos perdido hemos vuelto otra vez y al final con una defensa y un juego inteligente puedo decir los últimos minutos podíamos ganar el partido para mí lo considero una gran victoria porque lo hemos hablado que va a ser muy muy duro y el equipo ha respondido otra vez que lo más importante es el último minuto los últimos segundos y el equipo otra vez ha añadido perder un partido que bueno que ni era brillante ni teníamos buenos números pero el objetivo era ganar ya bueno hemos hecho nuestros deberes en el grupo éramos los favoritos yo primero le he dicho que somos los favoritos en el grupo el equipo lo ha demostrado nos falta un partido el último partido en casa contra Saleroa que también queremos ganar por supuesto y seguir el juego y disfrutar hemos cumplido hemos cumplido la primera fase y nada esperar los rivales en la segunda fase la navidad sabe a turrón con Adelia Ibáñez y su hijo Iván cuarta y quinta generación de la familia Ibáñez más de 150 años en Correo 12 con los dulces más exquisitos el auténtico turrón del portalito les esperamos donde siempre solo en Correo 12 me comunicaba mis compañeros que teníamos una nueva llamada alguien que está esperando a través del 94 421 2000 para nuestro concurso para la participación buenas noches hola buenas noches si con quien hablo soy Roberto Roberto desde donde nos llamas desde Bilbao desde Bilbao Roberto tus apellidos por favor Gómez López Gómez López mira esos son más sencillos a la hora de tener que tomar nota quieres apuntar alguna cosa decirnos algo porque el anterior televidente si opinaba algo respecto sobre lo que ha ocurrido este pasado domingo de Mirivilla no sé si tú tienes bueno no en general la temporada va muy bien hay buen equipo le echa un garra que es lo que hay que echar y lo único que decir que el entrenador no tiene que protestar tanto que no se consigue nada o sea crees que Fotis se queja demasiado no se puede quejar pero no sé de otra forma no sé porque es que las quejas se hay en el partido que te llevan a una técnica pues luego te cuestan los partidos que es lo que pasó el domingo o sea que las quejas posteriormente para que no ocurran este tipo de cosas en la rueda de prensa quejarse para que ya le llegaran a los árbitros por algún modo perfecto venga pues ahí está tu opinión gracias suerte no me apuntas me apuntas para el si si estás ya ah bueno claro para qué para equipación o para qué quieres para la equipación para la equipación perfecto venga muy bien muchas gracias vale vale pues venga Roberto hasta luego bueno pues el próximo encuentro que tenemos ya en Mentes el de este miércoles ocho y media de la tarde está como decíamos pues todo el pescado vendido valga la expresión es decir que ahí vamos a ver imágenes ahora mismo del partido de Ida que se jugó allí en Bélgica ante el Espiró Belga pues qué podemos decir 69-85 fue el resultado final con eso está dicho todo es decir que se supone que este es un partido el del próximo miércoles en Mirivilla ante un equipo que ya está eliminado lógicamente pero puede ser una prueba de fuego para los no habituales es decir para que se fogueen de alguna manera pues quizás Mamadou Sam Fran Pilevich como decíamos pues Sergio etcétera yo me imagino que Íñigo también tú cuando hay el partido o bien torneos o otro tipo de partidos en los que ya no se juega uno mucho pues siempre hay que dar como entrenador opción a los menos habituales ¿no? Hombre al final la plantilla la compone en 12 personas tú siempre puedes tener más no más confianza pero sí más predilección por unas pero bueno en este tipo de partidos se merecen las jugadoras o jugadores que menos jugan él también puede tener la oportunidad de poder jugar bueno pues además el Bracón-Espiro como decimos pues es el último en la tabla clasificatoria hay que recordar que ese partido que lógicamente se disputará el próximo miércoles pues realmente para el equipo belga no supone nada es decir no va a venir ni nervioso ni cosa parecida y el Bilbao Basque pues tampoco debiera estarlo es decir que de alguna manera pues que nos deje un buen sabor de boca el equipo está clasificado ya para las 16 como decíamos o top 16 como quieran llamarlo nuestros espectadores la cuestión es al final pues que estamos en la siguiente fase y que nos olvidemos un poquito de lo que ha ocurrido este fin de semana pero de eso también hay que hablar lógicamente de ese partido entre el Bilbao Basque y el Cajasol que al final se saldó con ese resultado 76-79 vamos viendo ya imágenes en cuestión de ese partido y vamos comentándolas un poco porque tiene su miga ya empezamos con alguna anécdota como por ejemplo que sonaba la bocina y no se pudo quitar el sonido en unos minutos pero bueno al final se solucionó aquí estamos viendo como ya Fotis Katsikaris hablaba con Raúl López porque yo creo que veía que las cosas no carburaban como se debía hubo demasiadas pérdidas de balón tiros que no entraron que a lo mejor no eran buenas opciones de tiro los rebotes ese es el debe un poquito es decir el equipo muchos dicen que es que no tiene altura le falta realmente un pivot de consistencia que importante es Íñigo tener una persona alta para coger los rebotes porque con eso la defensa se ve que los rebotes tanto en defensa como ofensivamente es el pan nuestro de cada día está claro que el rebote es un aspecto fundamental en baloncesto el no dar segundas opciones al equipo contrario pues es importantísimo y encima si el dominar digamos tu aro y el otro pues más todavía es importantísimo tener jugadoras con capacidad de rebote pues para poder competir aquí estábamos viendo imágenes anteriormente ya hasta vimos como Fotis Canxicaris hacía amigos con el colegiado redondo en este caso ya le estaban dando una palmadita yo creo que ya la cosa se venía cociendo entre comillas estas acciones por ejemplo Íñigo estas acciones claro uno ya se supone que esto es canasta esto es perder dos puntos como cosa mala es decir que uno después se arrepiente porque si ya tiene un partido que se salda con una victoria al equipo contrario por solo tres puntos que importantes son las jugadas igual que los tiros libres por ejemplo pues si al final el fallar una canasta fácil pues lo mismo de antes todos somos humanos pero es que suele ser el inicio de algo malo casi siempre una canasta fácil es una canasta que dejas de meter pero lo normal es que te metan otra ellos entonces no son dos puntos son cuatro puntos y encima pues las sensaciones que deja el jugador y al equipo aquí estamos viendo imágenes ya de la segunda parte concretamente el tercer cuarto el partido siempre estuvo muy igualado ahí estamos viendo como ese empate a 46 pero también como jugadores pues que habitualmente pues meten los tiros libres son fríos como costas baselde sin embargo se falló es decir la dirección a través de nicos fisis o de raúl lópez brilló por su ausencia es decir no estuvieron en cancha quien lo hizo mejor no sé si como base como jugador ya que es también aunque ha ejercido labores de base lo lleva haciendo también en parte la temporada por las lesiones de uno u otro Rullé Grimao por ejemplo pues no hizo un mal papel en este partido tampoco pero y no digamos nada de Alex Mumbrú que se salió con la puntuación los máximos anotadores también de la jornada pero claro el equipo no es uno o dos jugadores lo es todo y es lo que ha estado demostrando el Biloba Basket en estos partidos anteriormente en este no fue así también es cierto que no sé si conocéis un poco pues claro cómo funciona Aito García Renés pero enfrentarse a un equipo de Aito siempre es como muy complicado siempre está jugando muy al límite a la defensa ¿no? Sí al final Aito pues es un entrenador pues con toda la experiencia que tiene le da una intensidad a sus equipos espectacular y bueno pues a la vista está que el Biloba Basket pues el otro día no tuvo capacidad de anotar fácil y luego siempre da el plus a sus equipos de saber competir y en los minutos finales pues darle una puntillada pues para ganar partidos ahí había una puntillada bueno ahí concretamente es cuando a Fotis Cachigaris le pitan la técnica parece que la falta era a Muerman anteriormente pero bueno pues había unos tiros libres ahí la cosa se calienta claro no oímos lo que el entrenador dice pero lo que él comenta en la rueda de prensa posteriormente es que se trata de un error arbitral porque él quería hablar de alguna manera pues decirle a Muerman que como se había jugado había hecho esa jugada y con tres tiros para el equipo contrario y bueno pues el colegiado Redondo en este caso pues que quiso ponerle un poquito de aristas al asunto y quiso dejar la cosa cuadrada es decir que la lió parda porque a partir de ahí cuando íbamos venciendo dos puntos pues se puso por delante el Cajasol claro fueron tiros libres por la falta por la técnica los tiros libres por la falta anterior más después claro la posesión esto ya rompe un partido Íñigo Sí un partido pues eso tan igualado y en estos minutos finales que te piten una técnica pues te hace mucho daño hay que entender o hay que analizar digamos realmente lo que pasó los árbitros en ese momento pues lo mismo que nosotros no oímos nada pues ellos tampoco oirán nada o casi nada entonces se suele castigar más los gestos que lo que realmente se dice Ahí había más que gestos ahí había palabras entre unos y otros la verdad es que el final del partido no fue muy deportivo que digamos estamos viendo como incluso volvían a traer los jugadores Axel Lerbel Alex Mumbrú estaba algo Costas Baselides también algo le estaba diciendo a los jugadores contrarios no sé que le estaban echando en cara pero que el ambiente estaba caldeado pero bueno claro esto son cosas del deporte yo me imagino que John también como presidente que ves partidos también de vuestros equipos en las diferentes divisiones pues también a veces no sé si los jugadores o los padres según qué casos pero también a veces se calienta un poco el ambiente no yo creo que en este caso jugaban uno de los equipos cabeceros contra el último entonces parece que lo tienes ganado de entre semana en los entrenamientos estás ganando el partido y nosotros tenemos un caso reciente hemos jugado hace poco contra el último y nos ha ganado en casa muy parecido a lo que le ha pasado a Bilbao Vázquez entonces yo creo que la intensidad tiene que ser lo mismo y en baloncesto más desde el primer momento contra el primero o contra el último bueno pues el resultado fue el que se ve es decir al final pues nos deja con esas ocho victorias empatados con varios equipos y esto hace pues que realmente bueno pues no es que esté más difícil entrar en la copa lógicamente en ese acceso a la copa del rey pero bueno todo hay que ir andándolo y lógicamente es la primera es la primera derrota en casa del Bilbao Vázquez y lógicamente pues hombre eso es cuece eso es cuece y de ahí que pues Fotis Casicares dijera pues que o en la crónica propia del Bilbao Vázquez pues se hable de un error arbitral que decanta un igualado partido ante el Cajasol un error arbitral sin embargo en la crónica de ACB no se hace para nada alusión a ese tema o a ese posible error del árbitro que no sé la cuestión es que el señor Redondo es cierto que cada vez que viene por aquí no despierta demasiadas simpatías o no tiene demasiadas simpatías por el equipo por el Bilbao Vázquez o al menos es lo que la mayoría de aficionados piensa y cuando algo se piensa es que algo puede haber no lo sé tenemos una nueva llamada pues vamos a darle paso inmediatamente hola buenas noches hola buenas noches con quien hablamos soy Eder Eder desde donde nos llamas desde Baracaldo desde Baracaldo tus apellidos por favor Jiménez Ortiz Jiménez Ortiz muy bien tu apuesta para que es para las plazas del campus para o bien el tema de la equipación la equipación la equipación o bien puede ser la cesta de navidad que coste ¿eh? ¿cómo? que puede ser una cesta de navidad lo que te lleves también ¿eh? sí, sí lo que sea lo que sea vale Eder oye oye ¿quieres apuntar alguna cosa? ¿quieres decir algo relacionado con el Abasque? con lo que ha ocurrido este fin de semana bueno lo del fin de semana lo del domingo lo que ha dicho el otro el otro el otro el otro evidente que el árbitro fatal y lo demás la temporada está siendo bastante buena en general vamos que bueno pues es un granito no se ha salido por ahí pero que puede pasar eso pero que la temporada está yendo bien vale pues gracias Eder por tu opinión venga hasta luego suerte bueno pues escuchamos Aito García Reneses y sus valoraciones por cierto que vino a decir más o menos que el Bilbao Vázquez estuvo blandito en defensa aparte de eso sí otras cosas buenas como por ejemplo que tiene un juego inteligente le escuchamos bueno un partido que yo creo que ha destacado la inteligencia del Bilbao en ataque jugando muy bien sus opciones pues por ejemplo Mumbrú no solamente no solamente metiendo puntos sino que sabiendo cuándo tenía que tirar cuándo tenía que pasar dónde Mumbrú Raúl que ha estado menos efectivo de cara a Laro pero también siempre es un jugador muy inteligente y en definitiva todo el equipo juega muy inteligente en ataque y eso nos ha creado pues bastantes dificultades en nuestra defensa ¿no? Sin embargo en ataque hemos podido jugar mejor porque de lo que yo pensaba porque Bilbao ha sido menos agresivo en defensa que en otras ocasiones es decir supongo que es difícil el jugar estando en la posición de arriba de la tabla contra un equipo de abajo de la tabla y pensar en defender de la misma forma que defienden en muchas otras ocasiones que tienen una defensa muy agresiva y o no lo han hecho y entonces o lo han hecho mucho menos y a nosotros nos ha dado pues mucha más posibilidad de de estar en el partido ¿no? Pues ahí estaban las declaraciones como decíamos del entrenador del Cajasol Banca Cívica el año pasado ahora bueno Cajasol y esperemos que con el tema de patrocinio ya sabemos como lo que está bailando últimamente los equipos lo tenemos muy cerca lo tenemos en casa también ¿no? Bueno pues las declaraciones de Fotis Kalsikaris que no tienen pérdida la verdad es que estaba muy enfadado como decíamos con cierto árbitro no lo mencionaba pero bueno ya es de todo sabido es lo que ocurre exactamente y también entre otras cosas habló de ese debe ese rebote que decíamos antes rebote ofensivo que falló en este partido también habló del supuesto interés de la federación rusa por hacerse con sus servicios que de eso también se está hablando rumoreando a través de las redes sociales etcétera y por cierto pues de la amabilidad no amabilidad perdón pero sí de la simpatía que tuvo en otros partidos o el buen ambiente el buen rollo que había la rueda de prensa esta vez todo lo contrario el ambiente estaba tenso y desde luego Fotis Kalsikaris es muy serio lo escuchamos bueno ha sido un partido que con los números hemos hecho un buen trabajo teníamos buenos números en la estatística menos rebote ofensivo que al final era muy decisivo muy decisivo ese de los 19 rebotes en ataque que ha tenido el Cajasol ha marcado ha sido una yo creo una de las claves para ser un partido justo y al final ganaron el partido el Cajasol y las pérdidas bueno primero quiero decir que no hemos despreciado nuestro rival no somos un equipo yo primero con mis compañeros y mi equipo siempre respetamos todo el mundo y sabíamos que va a ser un partido muy muy duro normal porque han pasado 11 jornadas y ellos tienen una margen de mejora como equipo y lo han demostrado hoy han jugado muy bien han jugado han aprovechado nuestros fallos nuestros errores no solo perder balones en general en defensa y al final ha sido un partido justo en los últimos segundos y lo único que puedo decir no puedo creer un árbitro con tanta experiencia equivocarse en un momento muy muy decisivo para evitar una técnica cuando yo todos mis gestos era contra mi jugador por la falta porque ha sido falta eso la verdad en una liga como es la mejor liga de Europa los mejores árbitros entrenadores jugadores un árbitro otra vez con tanta experiencia se puede equivocar y se puede decidir el partido así ya y otra vez digo tiene mucha mucha experiencia no es un entrenador un árbitro sin experiencia y él sabe que yo ya he visto que era una falta y todos mis gestos eran contra mi jugador no era contra él entonces eso no lo pita no que no que no es un tema de que yo no puedo protestar con mis jugadores hay una regla una norma el libro de los árbitros que dicen bueno que pintamos una técnica a un entrenador si hace gestos con sus jugadores no no es el momento son rumores hay un interés supongo una lista que tienen ellos para para seleccionador que están buscando un entrenador y ya veremos ahora mismo no hay no hay nada en concreto eso no cambia mi cabeza mi corazón mi cuerpo está aquí y va a estar aquí siempre bueno esa es la opinión en referencia a lo que él piensa ahora mismo sobre el Bilobás que es decir que él está pensando en su equipo y tiene contrato en vigor lógicamente pero bueno lo de siempre siempre ya sabemos lo que ocurre es decir unas veces bien porque los entrenadores se marchan unas veces porque los equipos les largan valga la expresión por cierto ¿creéis que es conveniente rajar así a veces de los árbitros? tú como presidente a veces me imagino que tienes que tener muy una bueno pues no sé una mano en ese aspecto porque veréis de todo habrá encuentros en los que estáis de acuerdo con el arbitraje otros que no ¿qué hacéis? ¿resopláis? ¿o también os quejáis? no yo soy consciente de que debo mantener las posturas correctas pero muchas veces soy incapaz me pierde la boca cuando hay algo que parece injusto al final lo suelto claro se supone que un presidente debe ser el más comedido pero es que hay cosas que a uno le supera muy mal educado por mi parte pero yo lo suelto es que hay errores y claro un árbitro puede errar lo que pasa es que a veces uno piensa así de manera civilina o no o realmente bueno es que lógicamente uno puede pensar cualquier cosa pero está ahí mientras haya personas que estén controlando un poco eso pues siempre se puede equivocarse lo que pasa es que claro cuando hablamos de élite de cosas tan importantes que hay mucho dinero por medio pues una equivocación puede suponer mucho dinero o muchos perjuicios depende para qué culo lógicamente para el Cajasol pues que está en la última posición o que estaba ahí en las últimas posiciones pues lógicamente estar donde estaba no es lo más idóneo sobre todo cuando le representa una entidad bancaria y no voy a entrar más en detalles pero todos sabemos cómo es el tema bancario la crisis etcétera etcétera son concretamente de ese partido que se disputó en Mirivilla el año pasado en la liga regular que al final nos ganó el caja laboral 79-80 como decíamos antes los derbys hay los derbys aunque claro cada vez que se mide uno ante el caja laboral pues iba a decir que cualquier cosa puede ser no más bien casi siempre va hacia Álava o hacia Vitoria el resultado pero lógicamente bueno la prueba la tenemos un poco lo que ocurrió el año pasado con lo de la Euroliga es decir que todo puede ser además este año pues con la marcha Dusko Ivanovic las cosas no están igual está Tabak pero bueno tampoco lo está haciendo mal y parece que se está recuperando todavía están vivos en la Euroliga en definitiva que hombre yo no sé estos partidos me imagino que a vosotros os gustaría verlos lo que pasa es que claro que tenéis vuestros compromisos es complicado pero ver partidos así derbys a ver caja laboral y lo abas que son interesantes está claro al final este tipo de partidos a todo el mundo les gusta ver un partido de tantísima intensidad de rivalidad de aficiones pues eso la cercanía de los equipos es muy bonito verlo y siempre que podemos pues lo vemos bueno pues será el próximo domingo a las 12 y cuarto lógicamente en el Buesarena caja laboral y lo abasquet artistas de la canasta como Andrés Nocioni San Emeterio Lampe Bielcha el base que pudo venir o que no y que no vino al final y lo abasquet en este caso el Fabián Cosser el base francés que bueno pues realmente se lo llevó ahí y que ha hecho un buen partido por cierto ante el Murcia aunque las pasaron también canutas vencieron por muy poquito al Murcia y precisamente no es que sea un un equipo pero bueno viendo lo que ha pasado con el Cajasol no se puede decir nunca nada de los equipos contrarios y dicho esto ya nos olvidamos de estas imágenes porque tenemos otras mucho más jugosas y más deliciosas porque es el momento dulce bueno vamos a quedarnos que no nos quedemos con ese ambiente agrio porque llevan más de 152 años entre nosotros y seguro que nuestro realizador ya sabe a qué me refiero son efectivamente las imágenes de ese buen turrón que encontrarás en el único portalito de toda la vida turronería Adelia y Báñez en la calle Correo 12 en el centro de la calle Correo por cierto que esa cesta de Navidad es la que vamos a sortear el próximo 17 de diciembre entre nuestros televidentes a unos nos puede tocar la equipación del Viva Básquet pero a otros esta cesta de Navidad bueno pues los dulces más exquisitos que la componen turrón de Gijona alicante yema nieve coco nata nueces de chocolate pan de Cádiz mazapanes un auténtico placer para la vista y para el gusto esos nuevos licores también que estamos viendo de almendras productos garantizados y bueno hay que recordar que podrán disfrutarlos además toda la familia esos productos porque muchos de ellos son aptos para celíacos Adelia y Báñez nieta y vicnieto de la de Ibáñez Coloma elaboran sus turrones y helados más exquisitos con todo el sabor y la tradición y la innovación pero solo en Correo 12 la turronera del portalito turronería Adelia y Báñez solo y exclusivamente en la calle Correo 12 en Bilbao bueno pues dicho esto nosotros vamos a tener que hablar lógicamente de la liga femenina 2 también y de ese club baloncesto y Báizabal de Caldaca lo tenemos aquí muy cerquita pero antes hacemos una pequeña pausa publicitaria enseguida volvemos La Navidad sabe a turrón con Adelia y Báñez y su hijo Iván cuarta y quinta generación de la familia Ibáñez más de 150 años en Correo 12 con los dulces más exquisitos el auténtico turrón del portalito les esperamos como siempre donde siempre solo en Correo 12 seguimos Emilio Sor Vázquez aquí en Telebilbao como siempre a partir de las ocho y media hasta las nueve y veinticinco nueve y media aproximadamente de la noche en directo aunque también nos pueden seguir a través de www.telebiloa.es en cualquier parte del mundo a través de internet y mañana además por cierto que también repondremos este espacio a la mañana para los madrugadores aquellos que tienen libre a las mañanas y para aquellos que no nos pueda ver ni ahora ni después pues está la opción de YouTube más adelante que colgaremos también en nuestro programa bueno que estamos hablando del Galdacao Ibai Zabal Saski Valoy Taldea del equipo de Galdacao de Baloncesto un equipo que bueno pues tiene mucha solera y vamos a conocer un poquito cuántos años tiene ya pero en principio vamos a conocer por ejemplo la plantilla la plantilla en este caso de las chicas de Liga Femenina 2 por favor pararnos un poquito esas imágenes y mis compañeros si podemos retomarlo atrás porque lo que yo quiero es que Íñigo que es el entrenador de todas estas jugadoras pues nos comente en una palabra si es posible cuál es la cualidad que tiene cada una de esas jugadoras a ver si podemos retomarlo van saliendo Ainara Fuerza bueno aquí vemos en otra imagen Fuerza o sea que vamos que es se precisa en la cancha ¿no? a esa jugadora por la fuerza que transmite a los demás ¿no? si es una jugadora que bueno la fuerza que tiene pues es a su edad es descomunal Alicia Juventud Juventud al final pues una jugadora de su primer año en Liga Femenina 2 pues lo está acusando pero bueno va mejorando Ana Polivalencia una jugadora que lleva un montón de años en Liga Femenina 2 y bueno pues es capaz de hacer muchas cosas y muchas cosas bien seguimos viendo más imágenes más jugadores Carla talento y calidad otra jugadora veterana que lleva muchos años pues en equipos de Liga Femenina 2 en Portugal aquí y bueno pues la verdad que tiene muchísima calidad y mucho talento a la hora para esto del baloncesto vamos viendo más imágenes bueno estas son las imágenes de juego en este caso no sé si sea el torneo quizás de Guernica puede ser esto es en Guernica contra el Rivas en la semifinal o esto ya es el tercer y cuarto puesto contra Guernica y aquí tenemos otra de las jugadoras de la plantilla miren cualidades una grandísima trabajadora y jugadora de equipo que necesario tener lógicamente jugadores que miren por el equipo que no sean egoístas sí porque al final pues hace muchas cosas que realmente luego no se reflejan en las estadísticas pero pero están ahí trabajo a la sombra eso es vamos viendo más jugadores bueno aquí también estamos viendo pues otras en acción lógicamente a veces de las propias jugadoras esa información que nos transmitían desde el club de baloncesto Caldaco y Bezal Nerea pues Nerea la definiría como como una killer una jugadora que en el momento que está enchufada pues te puede cantar un partido para bien tranquilamente o sea que este es un poco como Costas Vasilidades pero en femenino ¿no? sí es del estilo una jugadora una tiradora que en cuanto coge la racha pues de quien la pare exactamente Vicky Vicky pues la definiría como ilusión una jugadora joven que lleva ya un par de años en Liga Femenina 2 la primera vez que sale de su casa y bueno pues la ilusión de querer mejorar el día a día pues hace que sea una jugadora muy interesante estás viendo la plantilla de este año de la pues entre la temporada 2012-13 de este equipo Liga Femenina 2 Rosy Crespo ¿qué sus labores son? Rosy Crespo es mi ayudante es preparada física y bueno pues la definiría como una crack una crack porque bueno me ayuda muchísimo a la hora de pues eso mantener la intensidad de los entrenamientos y bueno me ayuda y claro ¿cómo se define Íñigo? como entrenador en una palabra o dos claro eso es complicado definirse a sí mismo ¿no? es la pregunta que te hacemos sí yo me defino pues como con ilusión también porque bueno me consigo un entrenador joven que es mi primera oportunidad de entrenar en estas categorías y bueno pues la ilusión que le estoy poniendo el día a día pues me hace intentar mejorar pues todo lo que pueda porque yo aquí también estoy para aprender no solo para enseñar Estas imágenes que estamos viendo son muy curiosas porque lógicamente este año no cuenta con un patrocinador vamos a decir así John como presidente creo que habéis puesto en marcha una especie de micromecenazgo es decir que las personas salgan reflejadas con sus nombre y apellidos en las camisetas aportando supongo una cantidad económica y de esta manera claro el club también puede sobrevivir un poquito esa es la idea yo creo que esto lo debía explicar Íñigo porque al final fue una idea de él bueno pues que sea Íñigo que lo explique pensé yo que era el presidente más el que podía decirlo pero venga pues Íñigo coméntanos un poquito cómo surgió esta idea bueno pues un día pues dando vueltas a ver cómo podríamos pues solucionar en parte pues el problema de la deficiencia de no tener un patrocinador privado sí pues leí en el periódico pues una un caso similar en pues en no sé si fue en Madrid y bueno pues se lo llevé a la directiva y la idea gustó y bueno pues al final el bueno la idea era pues que cada persona pues aportando la cantidad que ella quisiera particulares pues su nombre se vería reflejado en la camiseta del equipo y y la verdad pues que ¿Cuánto habéis conseguido? ¿Cuántas personas? quiero decir que se han involucrado un poquito en este proyecto pues cerca de 300 si no me equivoco cada camiseta por tanto de cada jugador sería diferente por decirlo así es decir porque claro no cabrán todos los nombres en una propia camiseta sí sí no tenía yo ese cálculo bueno pues pero vamos pero quiero decir que eso está abierto o ya se ha cerrado lógicamente ahora ya porque ya está todo hecho si las camisetas están hechas y se ha cerrado es complicado es complicado el tema creo que contáis sí con la colaboración o todo el apoyo del ayuntamiento de Galdacao pero yo en el tema del patrocinio son cosas difíciles teníais un patrocinado este año pasado y este año pues tenéis que recurrir un poco a otras estrategias ¿no? sí nosotros cuando decidimos dar el salto a Liga Femina 2 la verdad es que nos coincidió la crisis ¿no? y cada año que ha pasado pues ha sido peor y ya el año pasado Orión que era el el que nos había ayudado económicamente pues pues dijo que no que no que no podía continuar y bueno pues continuamos nuestra nuestro presupuesto ha bajado bastante pero bueno parece que lo que hemos traído y lo que hemos confeccionado pues nos está sirviendo claro porque vamos a ver en cuanto a Liga Femina 2 en cuanto a las jugadoras vemos que hay de diferentes incluso nacionalidades es decir que esos fichajes ¿cómo se consiguen? ¿cómo se traen un poco? hombre por medio de los agentes hay gentes que te están ofertando continuamente jugadoras de cierto nivel entonces pues ves vídeos bueno de esto se carga el entrenador ¿no? ves vídeos pues ves compaginas un poco lo barato con lo resultón y bueno también arriesgarse a veces ¿no? sí, sí, sí pues eso que te quita los puntos necesarios claro vuestro club se creaba en 1983 tengo entendido es decir que lleváis tenéis bueno pues desde categoría masculina segunda nacional femenina Liga Femina 2 después de deporte me imagino que federado en general escolar al final ¿cuántos chavales bueno chavales chavalas jóvenes tenéis un poquito en lo que es en todo el club jugando a balancesto? pues en escolares tenemos unos 10 equipos ciento ciento y poco jugadores tenemos en nueve equipos en federado pues que serán otros 90 jugadores aproximadamente y luego por abajo tenemos una escuela somos de los pocos equipos en de base en Vizcaya que tenemos una escuela con unos 50 chavalitos pues con menos de de 7 años y bueno pues están cogiendo maneras claro creo que se necesita eso cantera sobre todo para seguir adelante es el futuro como no trabajemos la cantera apostáis mucho por bueno o por lo menos estáis lógicamente un poco la élite del club puede decirse que se personaliza un poco con esa liga femenina 2 y con el equipo de chicas pero quizás apostéis más por las chicas porque realmente hay más chicas que juegan a baloncesto o que pasando ya una edad son realmente pues como más como diría yo pues la expresión son más conscientes de que realmente les gusta ese deporte y los chicos igual se dedican a otro tipo de cosas o no en Vizcaya los chicos han sido fútbol siempre ha sido fútbol a mí me ha ocurrido cuando he sido joven y ahora sigue ocurriendo lo mismo y nosotros muchas veces en el sector masculino nos tenemos que abastecer de chavales que no los quieren en fútbol pero bueno ahora desde que está Bilbao Basket en la élite pues hay gente que ya tiene otras fijaciones y bueno pues de vez en cuando te viene alguno que si tiene desde un principio intenciones de jugar al baloncesto no porque sea descartada de algún otro deporte y hablando un poco de lo que es ese equipo de liga femenina 2 bueno realmente llevaban unos resultados muy idóneos pero resulta que bueno las últimas jornadas contra el grupo de Meleganes se perdió en casa y después encima se trataba del colista es decir es lo que la pasa un poco a Bilbao Basket que lo veíamos un poco antes y también bueno pues un resultado de este fin de semana que se ya así un poco pues se sabía que contra el UPV si podía lógicamente perderse son las dos últimas derrotas que me imagino os cuecen mucho porque llevabais una marcha fulgurante un poco desde que habéis comenzado la temporada si la verdad que el inicio de temporada pues ha sido prácticamente imaginable nos lo podíamos imaginar pero bueno era difícil llegar hasta el punto que llegamos y luego pues lo que has comentado el partido de Leganés pues un partido muy similar a lo que pasó en Miridia el otro día pues un equipo que no había ganado ningún partido una dinámica negativa sí y nosotras pues ganando cuatro partidos seguidos pues parece que el partido lo tienes ganado antes de empezarlo y en esta categoría eso no es así bueno estáis en quinta posición en la tabla clasificatoria de Liga Femenina 2 ahí hay dos grupos en qué se diferencia estar en la élite en este caso femenino es decir pues donde está el Rivas Ecopolis etcétera esos otros equipos que los vimos en ese torneo por ejemplo de Guernica en qué se diferencia un poco esa división de la que estáis vosotros ese paso es un paso inasumible hoy por hoy por ejemplo para Galdaca y Baizábal económicamente sí inasumible vamos es cuestión de presupuesto solamente con entrar en esa categoría tienes que ser auténticamente profesional y entonces ni Galdaca no tiene presupuesto para eso ni nosotros infraestructura para llevar a cabo las necesidades que se requieren en esa categoría o sea que no os lo planteéis realmente donde estáis estáis muy bien conservando esa categoría estando ahí decís que es donde tiene que estar el club viendo las carencias económicas que hay hoy por hoy estemos incluso igual demasiado arriba entonces el objetivo un poco de esta temporada cuál sería no sé si a nivel deportivo Íñigo es decir claro qué objetivo te marcas tú como técnico de este equipo bueno el objetivo al final bueno lo primero el primer objetivo marcado desde un principio es el mantener el equipo en Liga Femina 2 luego está claro que nosotros queremos crecer como equipo como club dentro de la Liga Femina 2 y el objetivo es ir partido a partido y disfrutar de todos los partidos en un principio parece que lo estamos consiguiendo y bueno pues al final la competición pues nos dejará donde realmente nos merecemos el próximo encuentro lo jugáis en casa frente a las rozas el día 15 de diciembre a las 8 de la tarde eso es esto me imagino que queréis pues animar a toda la gente o ya llenáis el pabellón la gente con la gente de Galdaca o viene gente de fuera un poco explicarme un poco cómo es el público del baloncesto femenino es decir porque vamos a ver respetando un poquito las cosas yo he visto a partidos de la Eurocup que se enfrenta la Básquet que estaban mil y pocos espectadores en canchas estamos hablando de una Eurocup por ejemplo vosotros qué nivel de espectadores movéis se puede decir así en números no suele suele variar puede haber algunas veces que hay 100 personas y hemos tenido encuentros que hemos tenido 300 350 personas todo depende también a la misma hora que se oferte si juega al Atleti ya amigo hay quizás quizás 40 o 50 forofos lo veo lógico pero la gente los socios los padres los jugadores de base y tal acuden bastante ¿qué diferencias puede haber entre baloncesto masculino y femenino para ti porque tú eres entrenador pero también has pasado por entrenar en este caso a chavales por ejemplo media jóvenes chicas es decir que hay una dificultad es una facilidad más jugar con ellas con respecto a ellos ¿qué diferencias puede haber un poquito? al final el baloncesto femenino es diferente al masculino simplemente por el hecho que es un baloncesto mucho menos físico ahí el tema táctico cobra más importancia porque realmente las jugadoras no tienen la misma capacidad física que los chicos pero desde el punto de vista del juego al final esto consiste en cinco jugadoras en el campo un balón y intentar hacer lo mejor posible para ganar el equipo contrario ¿es diferente? sí porque al final tienes que plantear la semana diferente como si fuera un equipo masculino tienes que cuidar ciertos detalles que un equipo masculino no es tan necesario por cierto para nada que os interrumpa esta es vuestra cancha vamos a ver pero aquí se puede jugar a baloncesto es que estoy viendo la cantidad de líneas que hay eso es de locos es decir cuáles son las líneas de las blancas supongo supongo viendo las imágenes pero vamos a ver claro yo entiendo que se tienen que jugar muchos deportes pero claro estáis en una cancha vamos a decir así de prestado es decir la que se os cede vamos a decirlo de alguna manera pero es complicado a veces uno no se pierde entre tanta línea o es cuestión de poner así como todo en esa vida hombre al final el entrenar allí el estar el día a día ya te acostumbras y ya sabes tienes la referencia de cuál es tu campo de juego pero bueno al final nosotros pues dependemos del ayuntamiento para el tema de las de las canchas del polideportivo y bueno está claro pues que no se hacen más de una actividad más de un deporte en ese pabellón y bueno hay que aclimatarse bueno pues hay que aclimatarse y a los a los tiempos que corren también pues John que es complicado a veces lo que hacemos son los presupuestos porque bueno en este tipo de cosas en este tipo de categorías ya se mira más se necesita dinero lógicamente para fichar no estamos hablando de pues igual a nivel más autonómico se habla más de cantera de jóvenes que salen es complicado porque por ejemplo esto es una cosa que no es profesional ni tampoco es amateur está ahí un poco entre una cosa y otra no se mira tanto el dinero pero lógicamente hay que dar algo a cambio para que vengan jugadoras vamos a decir que aporten algo gente de fuera por ejemplo de otros países como tenéis me imagino que esto pues hay que darles algo a intercambio es decir que se da en estos casos como se hacen los contratos no sé lo que puedas contarnos no no hay como tal no hay contratos profesionales y bueno pues requiere de que les tienes que poner su piso donde puedan convivir toda la temporada con dos o tres jugadoras y bueno se necesita mucho dinero para los viajes traerlas llevarlas y todo eso se ha acabado todo eso se ha acabado porque la lo que son las empresas privadas pues ya no no vienen como antes pues de deseosarte contribuir porque además ellas no tienen ya capacidad para esto entonces lo que tenemos que agradecer es al Ayuntamiento de Galdácano y a Vizcayalde que son hoy por hoy es el 100% de las mejoras económicas que tenemos en el club pues la verdad es que hombre con este tema de la crisis y demás pues siempre para pues para todos los clubes en general si para la élite pasa lo que pasa pues imaginemos que a veces cuando no hay esa incidencia como tal esa publicidad lógicamente pues siempre los equipos no vamos a decir más bajos pero sí que no están esa élite pues siempre pueden ser los más perjudicados al respecto que invitamos lógicamente a que todo el público que quiera yo no sé qué capacidad tiene el pabellón donde jugáis habitualmente en Galdácano pues sin abrir las gradas de abajo unas 400 500 personas vamos que pues que llenen este sábado de ser posible el sábado a las 8 de la tarde es un buen horario para darse una vuelta por Galdácano y disfrutar de baloncesto femenino vamos a decirlo que sería un poco como la división la liga LEP de baloncesto masculino por decirlo así ACB LEP pues en este caso un poco estáis así veo que os movéis muchísimo por redes sociales que tenéis vuestro Twitter Facebook no sé si también tenéis creo que sí y vuestra página web que es esta donde informáis un poco a todo el mundo en general es decir que no solamente los aficionados o seguidores o socios de vuestro club todo aquel que quiera conocer un poco todo ello hay gente que se encarga un poco de hacer esto que supongo que negocio no es tan poco no 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 lleva mucho trabajo lleva trabajo y no te da no te da rentabilidad vamos es solamente mantener informado al aficionado y al socio porque nos sirve pues eso para transmitir cosas pues ya para ir terminando porque acabamos se nos acaba el tiempo John quieres aportar alguna cosa quieres decir algo quieres animar a la gente que vaya a ver a este equipo o a otros o demandas algo a instituciones a alguien al respecto no solamente agradecer a las instituciones agradecer a la diputación por mantener Vizca y Alde y que sea de alguna forma la única panacea que nos mantenga ahí al ayuntamiento de Galdácano porque se desvive por pues no sé por porque mantengamos el nombre del pueblo pues arriba que para ellos también es mucho les da garantías y si hay algún empresario que pues que quiera invertir en nuestro club encantado sí te dejo el número de teléfono y que llame aquí pues yo creo que además si tenéis vuestra página web no va a ser muy complicado contactar si realmente hay un interés John Aguirre Guaicoa presidente del club baloncesto Ibai Zabal Galdácano como decíamos y también con nosotros Íñigo Saitrapaga es el entrenador de ese equipo en Liga Femenina 2 Íñigo y tú qué quieres decir al respecto no sé igual están los jugadores no sé porque claro no han podido venir porque ya están entrenándose es complicado yo sé que has hecho un esfuerzo pero no sé quieres enviarles un mensaje o a otro tipo de jóvenes que ahora mismo pues les ha llamado un poco la cosita esta ese cosquillo por decir el baloncesto y esto puedes animarlas a ellas o a ellos al final bueno primero agradecer a las jugadoras porque bueno el esfuerzo que hacen todos los días prácticamente para entrenar pues es complicado pero bueno y no y a la gente pues en general pues que el baloncesto femenino pues que también es baloncesto y bueno pues tener dos equipos en Vizcaya en la élite digamos pues es importante y debe servir pues a la gente joven pues para para animarla pues para que juega baloncesto y que y que si encima llega pues a una categoría de estas disfrute de su práctica me llama es un poco para terminar ya la curiosidad bueno no curiosidad pero sí es curioso decir que dos equipos como dice Íñigo en la élite del baloncesto femenino en Vizcaya y uno está en Galdacao y otro está en Guernica y en Bilbao Capital no hay ninguno de féminas y mira que mujeres hay tiene que haberlas pues sí pero bueno al final ha cuadrado de esta manera y bueno lo que es lo que es innegable es que un proyecto fuerte en Bilbao de baloncesto femenino pues sería muy muy importante bueno pues nada que se pongan las pilas Quintia Gabonese gracias por vuestra presencia suerte que ojalá consigáis patrocinador lo más pronto posible o que por lo menos que se consiga seguir peleando que ya es bastante y en tu caso pues bueno son nueve meses más o menos que llevas con el equipo has hecho muchos cambios y parece ser que la cosa pinta bien a pesar de las dos últimas derrotas pero bueno también de lo que uno se aprende perdiendo a fin de cuentas al final las derrotas siempre te dan casi más motivos para aprender que las victorias y de vez en cuando pues hay que aprender de ellas pues ahí están lógicamente esas valoraciones de ambos contraturios que hemos tenido en el programa el próximo lunes 17 estaremos aquí de nuevo Bilbao por Basket en Televilao gracias y feliz semana agur la navidad sabe a turrón con Adelia Ibáñez y su hijo Iván cuarta y quinta generación de la familia Ibáñez más de 150 años en Correo 12 con los dulces más exquisitos el auténtico turrón del portalito les esperamos como siempre donde siempre solo en Correo 12 que no se es que no se Gracias.